¡Eso es! Un buen esfuerzo. Así, Brock. ¿Lo estás haciendo bien? Sigue pensando. Eso es. No vas a poner. No va a llegar. Buen inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente. Olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. No es posible. ¿Lo estás logrando? Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? Olvídalo a la 20. Dámelo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. La rodilla es arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Brock. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Brock. Así. 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 Avanza. Dame todo lo que tengas. Muy bien. Avanza. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Es pesado. Sé que es pesado. No puedo más. Me goce con tu cuerpo. Que te dé más fuerza. Pero no te des por vencido. Brock, avanza. ¿Me escuchas? Avanza. Vas muy bien. Sigue avanzando. No te des por vencido. Avanza. Avanza. Duele. Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. Treinta pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? Avanza. Quema. Deja que queme. Mis brazos duelen. Da el corazón. Solo avanza, Brock. Tú puedes. Tú puedes. Avanza. Venga lo mejor. Lo mejor. No te detengas. Avanza. No es tan duro. Solo avanza. Tú puedes, Brock. Dame más. Dame más. Avanza. Veinte pasos más. Veinte más. Avanza, Brock. Dame lo mejor. No te rindas. No. Avanza. 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 No te rindas. No te rindas. No te rindas. Brock Geller. No te rindas. Solo avanza. Solo avanza. No te rindas, Brock. No te des por vencido. No. Solo avanza. Solo avanza. Sigue, Brock. Diez pasos más. Diez más. Diez más. Diez más. Avanza. No te rindas. Da el corazón. No puedo. Si puedes. Si puedes. Cinco más. Cinco más. No puedes, Brock. No puedes. No te rindas. No te rindas. No puedes, Brock. Dos más. Uno más. Deben no haber sido cincuenta. Debe que ser cincuenta. Estoy seguro. No. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. No. No.